Un camión de la ruta Santa María se quedó sin freno sobre la calle Héroe de Nakosari en cercanías al monumento del Pípila, lo que dejó como saldo cuantiosos daños materiales y la detención del chofer. Los hechos se registraron al filo de las 12.40 horas de este martes, cuando dicha unidad se impactó con un domicilio de citada calle luego de que se quedara sin frenos. Posteriormente, chocó contra un automóvil marca Nissan tipo platina color gris con placas de circulación ULU 7471 de Querétaro. La unidad iba con pasajeros a bordo, pero afortunadamente resultaron ilesos, por lo que para médicos de Cruz Roja les realizaron una revisión de rutina, mientras que el chofer intentó darse a la fuga. No obstante, fue alcanzado por elementos de la Policía Estatal de Caminos. Con imágenes e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratín.